Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Esta vez voy a hacer un video específicamente para los no amigos del canal, para los no amigos de Israel. Y les quiero aclarar de que esto que llevo puesto es un invento judío, sí, de mi hijo. Y esto que ven aquí escrito Israel es también un invento judío. Así que nunca hagan uso de estas cosas y enseguida voy a explicar a qué me refiero. Estoy en mi ciudad Modín, hoy es viernes al mediodía, el horario en que los padres sacan a los chicos del colegio, sacan a los chicos del jardín de infante. Y voy a hacer un video específicamente para ustedes, aquellos antisemitas, es decir, aquellos que se encubren con el ser antisionistas, es decir, que son pro palestinos, es decir, que son pro jamás, es decir, que son pro terroristas, porque todo es lo mismo. Se disfrazan un día de antisionistas, un día de antisemitas, un día de pro palestinos. A todos ellos les quiero hacer este video y a todos ellos les dedico este video. ¿De qué se trata? De una lista de cosas que ustedes mismos se van a dar cuenta que hacen uso a diario constantemente. Es decir, ustedes son unos hipócritas. Hipócritas que dicen de que Israel no tendría que existir, están en contra de los judíos, están haciendo lío en todo rincón del mundo donde hay judíos por el solo hecho de que son judíos, están reviviendo otra vez más el antisemitismo. Tanto para ustedes, los hipócritas, que hacen uso de este celular que están usando, de las redes sociales, de toda una serie de listas que les voy a pasar a leer a continuación, para ellos y para los amigos de Israel, que aún les falta un poquito para convencerse de que están del lado bueno del mapa. Toda esta lista que les voy a hacer a continuación desde mi ciudad Modín, un viernes al mediodía. Voy a empezar a caminar y presten mucha atención, especialmente los hipócritas antisemitas, el final del video. Empecemos amigos. Gracias por participar. Las malas noticias que le traigo a los antisemitas no es solo por lo que tengo para contarles, sino también por lo que tengo para mostrar, una sociedad que vive un pueblo de Israel más vivo que nunca por generaciones. Israel está basado, como ustedes saben, en el judaísmo, y el judaísmo es una nación que ha realizado contribuciones significativas al mundo en diversas áreas, especialmente en tecnología, medicina, agricultura y ciencias. Estas innovaciones no vinieron para mejorar la calidad de vida nuestra, la de los judíos, sino que han mejorado la vida de millones de personas en todo el planeta. Les voy a traer una mínima lista de una interminable cantidad de desarrollos e inventos de las últimas décadas que están presentes en la vida de cada ciudadano del mundo. Empecemos por lo relacionado a redes sociales. Voy a ponerles un espejo para que vean que todo lo que tocan está, entre comillas, infectado por manos judías. Igual son tan hipócritas que seguirán haciendo uso de las mismas. Les prometo, si están viendo este video por medio de Facebook, les cuento de que es un invento judío de Mark Zuckerberg. Ah, sí, dirán que es una red que solo comparte porquería. Puede ser, pero es la red social más grande del mundo, en la que las personas se conectan y comparten información en línea. ¿Saben qué? Dejemos Facebook y comuniquémonos por WhatsApp. Ups, invento y desarrollo judío del cofundador Jan Kuhm. Tiremos WhatsApp a la basura, ¿ok? Entonces vamos a buscar otras opciones en Google. Google, invento judío. Malas noticias. Este y todo lo que les pasaré a citar a continuación. Ya sea Blogger, una de las primeras plataformas de blogs que permitió a los usuarios crear y publicar sus propios blogs fácilmente. Twitter, ¿conocen? Ex-Twitter, que Noah Glass fue cofundador. Snapchat, ¿conocen? Con Bobby Murphy. House Party de Ben Rubin. Que el correo electrónico quieren enviar algo a alguien. Malas noticias. Invento de Ray Tomlinson. Veo que comenzaron a ponerse incómodos. Voy a cambiar un poco el tema. Los rayos laser de Theodor Maimán. Invento judío. Pañales descartables. Invento de una madre judía llamada Marion Donovan. La vacuna contra el polio del doctor Jonas Salk. Ah, el teléfono celular que están usando en este momento fue un invento y desarrollo de Martin Cooper. Judío. El MRI o la resonancia magnética judío. El USB, USB, flash drive, no sé cómo le llaman ustedes en sus propios países, que si bien casi se dejó de usar, le habrá salvado la vida a más de uno. Incluso de esos hipócritas a la hora de guardar memoria, porque en la cabeza muchos lugares ellos no tienen. Tengo una pésima noticia. No solo que es un invento judío, sino también israelí. Sí, sí, del estado genocida de Israel. Aquel estado que inventó el sistema de riego por goteo, utilizado en todo el mundo y ahorrando agua y ahorrando guerras. El Pilcam, el Waze, el Mobileye, todos esos inventos judíos e israelíes. La lista es tan larga como importante. El procesador Intel Pentium es judío, gracias a Dove Frochman. Danny Gold inventó la cúpula de hierro para salvar vidas de inocentes en Israel y no solo judíos, pero que ya es usada para salvar vidas en todo el mundo. La primera cónsula de juegos por televisión, Playstation y todo eso, Ralph Baer, judío. El tocadijo y el disco redondo, ¿recuerdan la gente de mi edad? En realidad ese es un invento que existía cuando Palestina aún era una utopía. Porque les recuerdo que el pueblo de Palestina apenas va a cumplir, dentro de dos semanas, el 5 de junio, 57 años. La cuestión que el tocadijo, o como lo quieran llamar en sus propios países, fue inventado por Emil Berliner. A propósito música, toda la industria musical de los Estados Unidos fue creada por judíos. La industria cinematográfica y la industria de la vestimenta también. ¿Recuerdan el vaquero o el jeans? Levi Strauss, Levi. A propósito, los Beatles, ¿sabían que es un invento judío? No me creen, investiguen. Pero, por supuesto, pura porquería. Les decía que los hermanos Warner, William Fox, Louis Mayer, Adolf Zucker, Joseph Schneider,